Bueno, ayer nosotros hicimos una presentación ante la prensa de un gran programa de acciones culturales para celebrar el 60 aniversario de las palabras de los intelectuales. Un discurso trascendente, un discurso extraordinario, pronunciado por el comandante jefe Fidel Castro a finales de junio del 61, después de tres encuentros sucesivos, tres fines de semana sucesivos de junio con un grupo de escritores y artistas cubanos. Ese es un discurso fundador, es el discurso que nosotros decimos que simbólicamente ahí nace la política cultural de la revolución. Ahí están las ideas esenciales, los principios de todo lo que se ha hecho, de todo lo que es la política cultural de la revolución. Que a veces se intenta reducir a una sola frase, pero que hay que leerse ese discurso en su profundidad. Se intenta reducir a una frase, pero que es un discurso que trasciende con mucho a esa frase y que es un discurso que, yo lo dije ayer también ahí, yo creo que es un discurso que trasciende también el ámbito del artístico literario y se convierte en una plataforma inclusiva para la participación. En la revolución, en la revolución. Este aniversario nosotros queremos que sea una fiesta, lo dijimos ayer, es una gran fiesta porque tenemos que sentirnos orgullosos de la política cultural que tenemos, que no es perfecta, mucho menos cuando tiene que hacerse en las condiciones que se ha tenido que hacer en Cuba, en condiciones de trincheras. Yo también lo decía ayer, Sintio decía que tenemos que trabajar por convertirnos en un parlamento dentro de una trinchera y eso hemos sido un gran parlamento dentro de una trinchera. No han cesado de hostigarnos y así se ha ido haciendo la obra cultural de la revolución cubana que es innegable. Cuando uno compara lo que era aquel país en 1959, 60, un país de más de un millón y medio de analfabetos, semen alfabetos, en el país de hombres y mujeres preparados de hoy, de más de un millón de universitarios, sembrados de instituciones culturales de una punta a la otra, de bibliotecas, de museos, de librerías, de salas de teatro, de salas de cine, de escuelas, de universidades. Bueno, esa es la obra educacional y cultural de la revolución. No se puede ni siquiera pensar, no se puede aspirar a entender qué cosa es la revolución cubana si no se piensa en qué ha sido la política educacional y cultural de la revolución cubana. Y por tanto, yo creo que tenemos muchos motivos para celebrar. Y es muy reconfortante saber que han sido los jóvenes quienes se han apropiado de esa fecha. Fueron ellos los que prepararon toda la campaña, los que están trabajando en la promoción de todo este programa, jóvenes, brillantes, que comprenden a profundidad el significado de qué cosa es la política cultural de la revolución, que comprenden en profundidad cuál es el papel que tienen nuestras instituciones en ese doble diálogo, en el diálogo que tiene que tener con el movimiento artístico del cual se siente representante y sin el cual no tendría ningún sentido y del diálogo con los diferentes segmentos de público, con el pueblo. Y él ha hablado en las palabras intelectuales, que todavía hay que verlo bajo el cristal del servicio al pueblo. Ese es el sentido democratizador de la cultura que se expresa ahí en las palabras intelectuales. Y que ha presidido todo lo que se ha hecho durante estos años. Entonces, yo creo que todos esos ataques que se han estado haciendo en los últimos tiempos a la cultura, porque hay un plan, chocan contra ese espíritu de participación, contra el trabajo de nuestros escritores y artistas, contra ese movimiento artístico cubano que es un movimiento revolucionario, contra la verdad, contra la obra cultural de la revolución. Hay una obra, que repetimos, no es perfecta, pero es una obra extraordinaria, de la cual yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y se ha estado atacando a la revolución, se ha estado ignorando lo que ha significado el trabajo de las instituciones culturales. Se ha estado, de hecho, ignorando también lo que significan la UNIAC y la Asociación Hermanos Ahí como canales y espacios para el debate con las instituciones sobre los problemas inherentes a la política cultural. Se quiere invisibilizar esa obra. Se ha ignorado realmente la complejidad del arte que nosotros auspiciamos. Se trata de invisibilizar toda esa obra. Muchas veces la visión que se promueve de la cultura cubana es una visión nostálgica de lo que pasaba antes. Y nosotros estamos conscientes de lo que significa la política cultural, de lo que significan las instituciones para materializar esa política cultural en la práctica. Por eso lo defendemos tanto. Por eso sabemos por qué están atacando las instituciones. Sin instituciones sería imposible hacer todo lo que hacemos. El nivel de cobertura y de respuesta que se le da a las expectativas culturales de nuestro pueblo, lo que significan esas instituciones para mantener una dinámica cultural y una vida cultural como la que tenemos nosotros. Bueno, no se puede negar. No se puede negar. Entonces, yo creo que vamos a celebrar por todos los altos, todo el año, ese aniversario, junto al aniversario 60 también de creación de la UNIAC, que nació del primer congreso de escritores y artistas en agosto del 61, a unos días prácticamente de las palabras intelectuales, y el 35 de la organización de los jóvenes escritores y artistas. Sin la cultura sería inconcebible el proyecto socialista nuestro. Por eso es que la están atacando. Se quiere fracturar la unidad entre nuestros escritores y artistas y las instituciones nuestras. Se quiere fracturar la unidad entre la vanguardia artística y la vanguardia política que se gestó durante todos estos años. Se quiere fracturar nuestra identidad. Se sabe bien lo que significa la cultura y se sabe bien, los conocen bien ellos, lo que significa la voz de nuestros intelectuales, la onda expansiva que genera una opinión de un intelectual. Y por eso es que están tratando de atacar la cultura. Pero contamos, repito, con la vergüenza de nuestra gente, con el patriotismo demostrado por nuestros escritores y artistas, por el compromiso que se ha visto y que ha estado presente en este último año de trabajo que ha sido extraordinario. Y por supuesto que vamos a celebrar esa fecha de conjunto con los creadores por todo lo alto.